Conoce sobre el proyecto Relive, medios de vida resiliente de pequeños agricultores, vulnerables en los paisajes mayas y corredor seco de Guatemala. A continuación, te contamos. Con la aprobación de esta iniciativa, se proveerá de condiciones para mejorar la seguridad alimentaria, hídrica y económica de forma directa a las personas y sus comunidades, a través de prácticas agroforestales resilientes al clima. Prácticas para gestionar y acceder al agua a través de gestión integral de recursos hídricos en cuencas hidrográficas y restauración de paisajes y acciones para mejorar la capacidad y los mecanismos de gobernanza. Relive marca el inicio de las operaciones nacionales y territoriales con el objetivo de alcanzar el desarrollo con el que se pretende impactar, en un periodo de 7 años, a una gestión de 583.146 agricultores, de los cuales 300.200 son mujeres. Este beneficio fue aprobado por la actual Administración de Guatemala, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y cuenta con un financiamiento de 66.7 millones de dólares, de los cuales el Fondo Verde para el Clima es la principal fuente de recursos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.